¿Quién gana la batalla en tu mente? ¿La perspectiva divina o la perspectiva humana? Pues hoy tienes que tomar decisiones porque la diferencia entre los que son como David y los que son como los israelitas es la forma en la que cada uno procesa en su mente los eventos de su vida y eso determina lo que sentimos y lo que hacemos todo está en la mente ¿Cómo estás procesando? porque unos se imaginan lo peor me van a matar nos llevan al jefe o nos llama el jefe me van a echar del trabajo se imaginan lo peor me van a robar me voy a enfermar me va a dar COVID me voy a morir ay, me muero pero otros se imaginan lo mejor ay, me van a dar un ascenso cuando los llama el jefe nadie o nada me puede hacer daño me voy a sanar o cuando entro todo demonio toda codicia se aparta salen las bacterias huyendo todo está en la mente esta es una oportunidad para mostrar quién soy yo o quién es el Dios en el cual yo he confiado siempre debemos saber que la guerra está en la mente y ahí es la batalla así que yo o cada uno de ustedes de manera individual decidimos el ganador de esa batalla para borrar todo o toda esa mentira que tenemos que hacer son cuatro o cinco puntos primero creer que tenemos la mente de Cristo dice primera de Corintios 2.16 pero nosotros entendemos estas cosas y el contexto del capítulo para no tener que leerlo todo son las cosas maravillosas que Dios nos ha dado ¿por qué? entendemos esto porque tenemos la mente de Cristo hay que creerlo todas las mañanas en el tiempo de oración declara yo tengo la mente de Cristo y declara yo soy un brutón no me acuerdo de nombres en mi humanidad pero cuando estoy bajo la unción del Señor tengo una mente de Cristo y eso es lo que hay que declarar segundo tenemos que arrepentirnos de esos pensamientos y recuerden que la palabra arrepentimiento en el griego es metanoneo que significa cambio de mente deja deja de pensar como estás pensando y yo sé como estás pensando por tu comportamiento tu comportamiento me dice que estás dudando que estás viviendo bajo la perspectiva humana cambia tu mente simón dice la biblia durante muchos años había sido un hechicero ganando plata robándole a la gente con el poder demoníaco que había sobre su vida pero de repente vio a los discípulos del señor orando por las personas y que poder salía de ellos y quería ese poder y fue a comprarlos por eso Pedro le dijo en hechos 8 20 que tu dinero se destruya junto contigo por pensar todo externamente que es posible comprar el don de Dios arrepiéntete cambia tu mente de tu maldad y ora al señor tal vez el perdone tus malos pensamientos hoy hay gente que tiene que pedirle perdón a Dios por sus malos pensamientos entonces que pensamientos contrarios tienes a lo que Dios dice en su palabra pueden ser cosas como Dios no existe Dios no me ama Él no está conmigo o puede ser no no es pecado emborracharse no no es pecado adulterar no no es pecado abortar o Dios me hizo así adultero o gay o mal geniado perdedor o alcohólico lo que sea arrepentimiento arrepentimiento tercero yo tengo que identificar los malos pensamientos detrás del comportamiento de la maldad de mis papás para romper ese patrón y decidir no repetirlos dice Ezequiel 18 14 supongamos que un hijo que ve la maldad de su papá y decide o sea en su mente decide no llevar esa clase de vida este hijo se niega rendir culto a ídolos en los montes y ustedes ahí ponen los de sus papás decide no repetir eso esa persona no morirá por los pecados de su papá ciertamente vivirá cuarto no dejar que esos pensamientos pecaminosos sigan en nuestra mente romanos 6 12 no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezca a sus malos deseos más bien ofrezcanse a Dios y finalmente y esto es lo más lindo es dejar que Dios nos transforme miren estos versículos efesios 4 23 dejen que el espíritu le renueva los pensamientos y y las actitudes pónganse en la nueva naturaleza o ramanos 12 2 dejen que Dios los transforme en personas nuevas como al cambiarles la manera de pensar guau eso es lo que debemos hacer en las mañanas de oración cállese y bendifique los pensamientos y deje que él los cambie así de sencillo es la oración es un tiempo en el cual discernimos todo eso para cambiar arrepentirnos y dejar que no transforme acuérdense de ver y escuchar estos video audios en tribuna acción nos vemos el próximo video